Amigos y amigas, estamos en una bonita tarde de trail, voy a parar un poquito. Ahí atrás, Sierra Nevada. Vídeo, escúchame, no te vayas. Una cosa, respecto al vídeo que subí en YouTube el otro día, por los 100.000 suscriptores y por la meditación activa. Necesito aclarar una cosa, necesito dejar una cosa en claro. Me han llegado muchas dudas, han llegado muchos comentarios, muchas felicitaciones, gracias, muchos agradecimientos, de nada, un placer, me encanta hacer estas cosas. Pero respecto a la meditación activa, Swim Fullness, meditación nadando, también sabes que en mi web puedes cargar el ebook sobre meditación corriendo, Running Fullness, www.juliantrainer.com, está ahí para descargar gratis en mi web el ebook. Pero bueno, el vídeo del otro día, de agradecimiento por los 100.000 suscriptores, puse una sesión de natación haciendo meditación activa, lo que le llamamos Swim Fullness, bueno, le llamamos, no le llamo yo, me lo inventé, pero bueno, meditar nadando, Mind Fullness Activo, de, ya lo dije, del método que voy a sacar del curso, Active Fullness. Pero solamente quiero aclarar una cosa, una cosa que quede muy en claro, una cosa, buscamos un objetivo haciendo este ejercicio de nadar con ese estilo de respiraciones, que dije, brazadas con respiraciones, de acompasarlo. Hay un objetivo, voy a cambiar de mano que me estoy cansando. Te cuento, vale, otra cosa, dije, perdón, dije que iba a hacer un vídeo en directo, y hoy digo, voy a salir a hacer un poquito de trail y hago un vídeo chulísimo en directo, pero claro, no recordé que aquí no tengo mucha cobertura. Estoy con una G pelada en el móvil, así que nada, lo tengo que grabar y lo subo en casa. Que me voy por las ramas. Si has visto el vídeo, genial, si no, ve a mirarlo a mi canal de YouTube, Julian Trainer Ultra Coaching en YouTube. Muestro cómo hacer meditación activa. Vale, ahí buscamos un objetivo, hay sólo un objetivo, y quiero remarcarlo bien, que es poner la mente atenta al momento presente. No estoy diciendo que tengas que nadar con ese tipo de, con esa frecuencia de respiración, que cuento, cada dos brazadas, cada tres brazadas. No, eso es sólo para hacer el ejercicio de meditación, para practicar mindfulness de manera activa. No estoy diciendo que tengas que nadar así. Cuando haces tus series, tu técnica, el calentamiento o el entrenamiento que tengas que hacer, no significa que tienes que nadar así. Sí, esto es solamente para ese ejercicio. Lo digo, a ver, uno, porque hubo gente que me comentó que quiso hacer series, y dice, Julian, no puedo, me canso, no me da el aire. Vale, a mí tampoco. Yo sí hago series, que de hecho hoy al mediodía estuve nadando, y yo respiro cada dos brazadas, a veces cada tres, pero mi respiración lo llevo lo más profunda posible. Esto de dos y tres brazadas es solamente para hacer el ejercicio de meditación. Y ahora lo explico bien por qué. También hubo otra gente que me dice, ah, Julian, yo hago Rodolfo, de México. Saludos, México. Me dice, yo hago algo parecido, nado con música, con los cascos de música, y me pierdo, me pierdo. Me salgo del mundo, me voy del mundo. Me puso, que era algo así lo que hacía. Le contesté y le dije que lo que buscamos es justamente lo opuesto. No es irse del mundo, salirse del cuerpo, sino estar totalmente presente en el mundo. Atención plena al momento presente. Es totalmente lo opuesto a lo que buscamos. Yo entiendo lo que él dice, que él se relaja, él se evade de los problemas, se sale de la cabeza y no piensa en nada. Pero de esa forma estamos haciendo trabajar la red neuronal por defecto, que es lo que se le llama la mente del mono también, no que va saltando de un pensamiento a otro, como un mono saltando de rama en rama. Yo me estoy yendo por las ramas, porque lo que quiero decir es que con este estilo de natación y respiración, dos brazadas, tres brazadas, nuestra mente está puesta solo en eso. Haces mil continuos, 15 minutos, 20 minutos, dedícale 15-20 minutos, la distancia que te salga, ritmo cómodo, pero tú pensando en brazadas y la respiración, dos de un lado, dos del otro. Toda la mente, la corteza prefrontal, dorso lateral, que es la que vamos a estar trabajando, va a estar atenta a eso. Y todo el resto de la mente está callado. Mira, los beneficios del mindfulness, de la meditación, están en el vídeo, son muy largos, aquí no voy a explicar, que esto ya también me está quedando muy largo, y voy a seguir corriendo por aquí. Sí, solo eso, espero que haya quedado claro, que lo único que buscamos es la mente atenta al momento presente. Hay un montón de beneficios añadidos, que estás nadando, que estás entrenando, que estás practicando la respiración bilateral, de los dos lados, ya lo explico todo en el vídeo, pero lo único que buscamos, objetivo, principal, la mente atenta a eso. Gente, saludos, gracias por todos los mensajes, cualquier duda me siguen escribiendo y seguimos online, seguimos entrenando, seguimos progresando. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!